¿Cuál es la preparación profesional de un fisioterapeuta? Porque es bien importante que las personas sepan el tipo de especialidad médica que implica. Bueno, la fisioterapia hace mucho tiempo, te voy a dar un poquito de teoría, de historia, hace mucho tiempo era una especialidad de enfermería. Yo antes que nada también fui enfermera, enfermera militar, y hice la especialidad en medicina de rehabilitación. Ok. Esa es mi especialidad como enfermera, más aparte la de medicina interna. Ok. Pero después de un tiempo ya no era una especialidad de enfermería, sino que ya era una licenciatura como tal. Licenciatura. Ahorita en la actualidad la fisioterapia es una licenciatura. Hay una especialidad médica del área de médicos que es medicina de rehabilitación, o sea ya no es de enfermería, ahora es de medicina. De medicina. Ellos prácticamente lo que hacen es hacer como el diagnóstico, pero no hacen todo lo que es el proceso de llevar a cabo los ejercicios. Y eso lo hacen normalmente los licenciados en fisioterapia, o los enfermeros que estudiaron la medicina de rehabilitación. O sea realmente el trabajo físico que se hace con el paciente físico, me refiero a tanto a los ejercicios como los movimientos, y aplicación de algunas técnicas fisioterapéuticas de medios físicos, digamos, físicos todos, los hacen los fisioterapeutas. Dentro de la fisioterapia hay especialidades, o sea no todos los fisioterapeutas son todólogos. Entonces tienes que tener especialidades o por lo menos diplomados que te avalen que tú puedes hacer ciertos procedimientos con algunos pacientes. Y esto es muy importante que las personas que nos están escuchando lo verifiquen, porque así como hay gente muy profesional, pues también hay mucho charlatán. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nos dice Angelia.